En el cruce de las calles Valle de Atemajac y Valle de Copala en la colonia Valle de los Molinos, en el municipio de Zapopan, fue localizado el cuerpo de un hombre embolsado con huellas de violencia. Trascendió en el lugar de los hechos que el oxizo contaba con un hematoma en el cráneo y que al parecer tenía varias horas de evolución cadavérica. A decir de testigos, nadie se dio cuenta del momento exacto en que este cuerpo fue abandonado.